Música Mi nombre es Alejandra Estupiñan, soy la encargada de la parte de bordado industrial. Hoy vamos a realizar un diseño sobre una prenda armada, un diseño institucional. Entonces les voy a explicar el proceso, todo lo que requerimos para realizar ese diseño. Tenemos un programa especial de bordados. Lo que hacemos es vectorizar un logo, una imagen, utilizando los accesorios, las herramientas adecuadas. Entonces lo que yo hago aquí es dibujar. Voy dibujando. Miro cuál es la puntada adecuada dependiendo del diseño y de la prenda a la que va a ir plasmado. Este es un proceso muy... Partimos de la base del bordado manual para aprender la clase de puntadas. Ya aquí las hacemos de un modo más industrial, más computarizado. Una vez tenemos el diseño, vamos a preparar la máquina. Pasamos nuestro diseño al controlador de la máquina. Y aquí lo que hago es mirar qué cantidad de colores voy a utilizar, velocidades, área de trabajo. Ya una vez tenemos listo nuestro controlador, entonces procedemos a preparar la prenda que vamos a bordar. Bien, bueno. Aquí vamos a preparar la prenda para pasarla al bordado. Ya tenemos listo el programa, el montaje en la máquina. Ahora vamos a preparar la prenda. Utilizamos un material que se llamaba aquí, que es una entretela, que nos ayuda a darle como fuerza al bordado para que no se vaya a romper. Un bastidor. Y en este caso una prenda armada, un chaleco. Entonces ya tenemos las medidas. Ponemos nuestro bastidor. Y con presión. Que quede bien ajustado. Aquí ya tenemos la prenda lista para pasarla a la máquina. Bueno, una vez tenemos lista la prenda que vamos a bordar, ya procedemos a ponerla en la máquina. El bastidor tiene unos ganchos que nos permite que quede bien ajustado. Es importante que quede bien ajustado por las velocidades que manejamos. Hemos enhebrado. Este diseño va a llevar dos colores, entonces necesitamos dos hilos. Ya lo tenemos enhebrado. Vamos a proceder a dar área para saber en dónde va a ir el bordado. Aquí el prensatela me va guiando dónde va a quedar el bordado. Ya ajustamos velocidades, entonces ya podemos iniciar. Y ya está listo. ¡Unazora! ¡Gracias! ¡Oh! Al ser una máquina computarizada, en la pantalla nos va mostrando el avance de todo lo que va realizando en tiempo real. Ya aquí hemos terminado nuestro bordado, lo que hacemos es quitarle el bastidor, la entretela, miramos hebritas que nos queden como saltos, los quitamos con un rematador y ya nos queda lista nuestra prenda bordada. Este es nuestro producto terminado, recuerden que utilizamos un programa especial para bordados, que se llama Wilco, que lo trabajamos en una máquina industrial. Si quieren conocer más información acerca de los programas de formación pueden consultar en la página del Instituto San Pablo Apóstol y ahí está toda la información que necesitan. Gracias. 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 Gracias.